Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Mi querido Pablo Alborán, un gusto saludarte. Igualmente, hay que hacer todo lo posible por mantenerse, aunque sean unidos, aunque estemos separados. Antes de hablar de esta canción que me encantó, como un mensaje tan inspirador y tan presente, quiero que me describas el lugar donde te encuentras ahorita. Estoy en Málaga, estoy en la casa donde me crié, estoy con mis padres y un privilegiado poder estar acompañado y a la vez poder ocuparme de ellos y estar con ellos, porque este momento está siendo raro para todos. ¿Cómo ha sido para ti esta pandemia, la cuarentena, el estar encerrado? Yo me siento un privilegiado en ese sentido, tengo mucha suerte primero de estar con mi familia, de poder tener espacio para poder caminar, para no sentirme encerrado y precisamente por eso no hay lugar a la queja y hay que utilizar la buena suerte que uno tiene para ayudar, para compartir ahora mismo buenas energías, confianza y sobre todo un mensaje de responsabilidad a todo el mundo. Esta pandemia le ha dado muy duro a España. ¿Algún familiar o amigo que haya sido contagiado con el coronavirus? Sí, sí, sí. Y bueno, ya está todo bien, pero sí que es verdad que hay que hacer una reflexión sobre esto. Esto no es una cuestión excepcional, es una cuestión humana, no es una cuestión de países, es una cuestión global. Bueno, hablemos entonces de música. Cuando estás aquí, qué bella canción, te felicito. Muchas gracias. ¿En qué momento nació? Pues empezó justo al principio de esta locura, de todo lo que veía en la televisión, de cuando llegaban las noticias y la solidaridad de la gente en los balcones, los sanitarios, los médicos, toda la gente como se volcaba en esta emergencia. Y de golpe surgió esta canción a modo de reflexión y a la vez de mensaje positivo y de ilusión también. Y aparte por eso la he donado, creo que es necesario ahora mismo arrimar el hombro. Es una canción que íntegramente va a UNICEF. Todos los derechos de autor, todos los royalties van íntegros para UNICEF y los derechos de Warner también, de mi compañía. Así que denle, denle mucho al play, que vamos a poder ayudar en UNICEF, que ayuda de manera global. Así que es importante. El vídeo musical me encantó, muy creativo. ¿En qué momento lo hiciste? ¿Cuántas personas había en el estudio cuando lo grabaste? No, no, no. Esto ya, es que claro, aquí en España llevamos ya bastante tiempo. Creo que llevamos cuatro semanas, incluso más. Ya no lo sé, no tenemos conciencia del tiempo. Pero se ha hecho desde cada uno desde su casa. Yo grabé las voces y el piano aquí. Mi guitarrista Lolo lo grabó desde su casa. El ingeniero de Madrid lo mezcló, lo masterizó. El vídeo se ha hecho desde lugares distintos también. Yo me grabé con mi propio teléfono, con un croma que era una manta verde de cuando era pequeño. Ha sido todo una locura, pero era la única manera de hacerlo de una manera responsable, porque tenemos que estar al mismo separado. ¿De qué forma te ha afectado todo esto, Pablo? ¿Conciertos, presentaciones que tenía pautadas, que han sido canceladas quizás? Sí, tuve que aplazar un concierto. Lo aplazamos ya una vez y la segunda vez que lo íbamos a aplazar decidí no ponerle fecha, porque nadie nos asegura cuándo podemos volver a dar conciertos aquí en España. Era un concierto benéfico además también para el cáncer, para un centro nacional de investigación aquí en España. Pero lo he aplazado y cuando tan pronto me digan que se puede volver a dar conciertos, esas serán las primeras fechas que confirmaré, seguro. Bueno, ha habido conciertos, pero caseros. Sí. Hemos visto en las redes sociales cantándolo a tu gente, a tu fanaticada. Creo que es importante. ¿Qué se siente hacer eso? Es importante. Yo creo que vosotros además, Toni, que estás ahí desde casa, que estás buscando también todos la manera de comunicarnos, de transmitir, de entretener. De informar. El hecho de tener tecnología nos permite mantenernos, en cierto modo, acompañados. Yo recuerdo que cuando empezó todo esto, tenía una amiga que me dijo, Pablo, es el momento, aunque estés centrado en tu disco nuevo y grabando y pensando en el disco, ya hayas terminado la gira. Es el momento de estar en redes y de que la gente sienta que estás ahí. La gente que te sigue y que te quiere necesita escuchar ahora mismo, necesita un poco de calma, porque es verdad que es un momento complicado. Entonces, yo lo que esté en mis manos, siempre. Pablo, ¿qué enseñanza nos dejará esto que estamos viviendo? Yo creo que el mundo va a cambiar, está cambiando. Lo tenemos que asimilar, lo tenemos que aceptar. Desgraciadamente, se está llevando muchísimas vidas. Se está llevando a nuestros mayores, que son los primeros afectados. Pero hay que hacer que la gente reflexione sobre esto. Y esto no es una cuestión política, Tony, es una cuestión humana, es una cuestión global. Si un país no está bien, el resto no lo va a estar. Entonces, hay que buscar la manera de que entre todos hagamos lo que tenemos que hacer y seamos responsables. El mundo va a cambiar, pero podemos hacerlo mejor. ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo se están cuidando ellos? Están bien, están bien, están bien. Son mayores y bueno, era delicado, era delicado, pero están bien. Ya estoy yo aquí para ocuparme y eso es muy importante. Ahí te has visto también con fotos y videos con tu perro. ¿Perro o perro? Sí, perro. ¿Sabes qué pasa? Mi perro va a... O sea, todo el mundo me dice, por favor, que salga el perro, saca fotos con tu perro, por favor. ¿Por qué no aparece tu perro en las entrevistas? O sea, yo ya me pregunto, os dejo con él. Mi perro es muy carismático, está teniendo mucho éxito. Va a tener que abrir una cuenta de Instagram al perro. Mira, lo pensé, lo pensé, pero no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pablo, un gusto conversar contigo, qué bueno que están bien tú y tu familia y reitero mi gusto por esta canción. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, Tony, y espero que toda tu familia esté bien, que todos los tuyos estén bien y mucho ánimo y fuerza, que podemos. Era Pablo Alborán.